Y justamente quien decíamos hace un ratito que había tenido una gran actuación debutando el fin de semana en una competencia de rally y él nos va a contar un poco lo que ha sido el fin de semana junto al amigo Rasquelá y los de San Antonio Este, estamos hablando de Joaquín Landívar. Joaquín, muy buenas noches, Nico te saluda, bienvenido a la radio, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Nico? Buenas noches para vos y para todo el audio. Tanto tiempo, amigo, que no hablábamos. Cierto, ¿eh? Hace rato que no. Estaba pensando eso y cuando me escribiste, hacía rato que no hablábamos. Viste, es que tenemos que, si no es por alguna ida a San Antonio, tenemos que encontrarnos en alguna información de carrera y bueno, y hacía rato que no andabas en alguna competencia. Sí, por lo menos por acá, hacía rato que no andábamos, sí, es cierto. Bueno, contame un poco, veía los resultados, veía el panorama de carrera con la información que nos brindaba la gente de la categoría y veía Landívar Rasquelá, digo, y los únicos de San Antonio que son de ese apellido que pueden estar juntos, es la gente que yo conozco. Nos comunicamos hoy y bueno, contame cómo surgió Autoprestado debutar en esta categoría del Rally del Sur. Sí, la verdad que fue una grata sorpresa el Rally, todo nace por la invitación de un amigo, Alejandro Kriger de Conesa, que es el dueño del auto, que creo que corrió alguna carrera el año pasado, después lo estuvieron acomodando este año, no llegó a la carrera anterior y ya sabía hace un par de meses que para la fecha de Conesa no iba a estar, estaba de viaje, y nada, en un asado surgió y dice, ¿por qué no lo corres vos? Y qué sé yo, él quería que el auto, que estuviera en Conesa el auto, que se corriera por supuesto, y bueno, ahí surgió, primero pensé que me lo decía medio en chiste, porque además en mi vida me voy a hacer un auto de rally, pero no, cuando vimos que la invitación era en serio y que estaba tan entusiasmado como uno, en que pudiéramos correr, nada, se dio todo un poco así, por una invitación y la verdad que la pasamos re bien, lo disfrutamos un montón, me encantó el rally, nos divertimos, aprendimos también, porque el primer prime no sabíamos ni parar. Por ahí Alejandro tiene un poco más de experiencia, Alejandro Rangela tiene un poco más de experiencia porque ha corrido, pero yo jamás en mi vida me voy a hacer un auto de rally, así que fuimos aprendiendo. ¿Cómo es un procedimiento totalmente nuevo? Hacer hoja de ruta, bueno, mirar los sectores, un parque cerrado, trasladarse hasta la carrera, y después me imagino otro transitar, vos sos un hombre de pista, ya sea como tu especialidad por ahí, de tantas veces verte acá o corriendo afuera en el karting, de encontrarte con esto, tracción delantera y un auto fuerte que ya se había visto, por lo menos en la participación de Ale, que podía tener una referencia, pero de ahí a tener la contundencia del fin de semana, bueno, estaba capaz un poquito lejos. Sí, la duda del auto yo tenía buenas referencias, tanto por Alejandro como por Mauro Seiz, un amigo también de Villalonga, que había tenido el auto en el taller en su momento, me dijo que era un buen auto, pero bueno, la duda era uno a ver cómo se podía adaptar, totalmente distinto a lo que veníamos haciendo. Si bien a mí siempre me gustó mucho más el manejo en tierra, por eso no fuimos más a correr al karting ya de la comarca, y sí seguimos buscando carreras de karting de tierra, me divierte mucho más, me resulta mucho más atractivo siempre el manejo de la tierra, entonces Mauro siempre me decía que tenés que probar un auto de rally, hace años que me venía diciendo eso, sabiendo que me iba a gustar, ¿no? Así que, tal cual me lo había dicho, el fin de semana que lo compartimos también nos acordamos de eso. Pero bueno, la adaptación, viste, del tema de la hoja de ruta, yo tampoco corrí, si bien corrí hace muchos años en moto, el safari, nunca había, hacía mucho que no lo hacía, bueno, es diferente también porque no es campo travieso, sino que es por camino, adaptarse también un poco a la frenada, yo en el karting estaba acostumbrado a frenar con el pie izquierdo, en el rally no podés porque en algún momento tenés que pisar el embrague, entonces fue una adaptación que el primer prime, seguro que perdimos un poco por eso, pero cuando vi que terminado ese prime estábamos bastante cerca, me imaginé que íbamos a poder andar mejor, ¿no? Que fue lo que pasó. Te entusiasmó, ¿hasta el fin de semana había podido hacer alguna prueba con el auto o fuiste crudo el sábado? No, mirá, el fin de semana anterior, que Alejandro Lloñi me había avisado, ya sabía yo que viajaba, me dijo, ¿por qué no te venís? Te di una vuelta con él, pero con él ahí manejando, después ya corrimos la butaca y pude dar, no sé, dos, tres kilómetros ahí dando una vueltita, pero no más que eso, Nico, hasta el día de la carrera. Y tampoco vamos a decir sin sacar el cuero, porque es amigo, amigo, hemos trabajado mucho tiempo junto con Ale, el dueño de ISP Group, y también de los medios de General Conesa, tanto el cable como también de la radio FM Visión, quiero agradecer a Maurito Forco, de todos los amigos de la radio, que nos han llamado hace unas semanas para ver si vamos a estar transmitiendo y demás. Además, no es una persona con tanta experiencia dentro del rally, sino que en algún par de carreras, entonces por ahí también era mostrar lo básico del auto que podía tener, ¿no? Sí, por eso, a ver, él, si bien tampoco se ha corrido mucho, creo que tiene unas dos carreras, creo que ha andado en el auto, se lo conoce más, cuando salimos en el auto y empezamos a agarrar saltos, yo no sabía ni dónde agarrarme, encima que soy medio cagón para andar de acompañante, digo, ah, bueno, Macanudo, así es la cosa, pero, nada, fue un poco más eso que, bueno, así se agarran los saltos, que lo que yo pude probar antes de ir a la carrera, la realidad fue esa. Entré eso un poco y después que me guió también Alejandro Rasquiela, que ha corrido acompañante en rally, la verdad que fuimos mejorando bastante de prime a prime, ya el segundo prime lo pudimos ganar, lo ganamos bien, el tercero también, con algunos errores, pero la verdad que pudimos ir mejorando, ¿no? Que era un poco la idea, no ser Macana y ir mejorando. ¿Y cómo surgió también el poder sumar a esto de Alejandro? ¿Alejandro Rasquiela? Sí. Sí, porque con Ale compartimos el karting, hace unos años que venimos compartiendo el karting, hemos corrido juntos, hemos viajado juntos, tenemos una amistad, así que, bueno, cuando surgió la posibilidad de correr en rally, lo primero que le dije fue a él, sabiendo que tenía experiencia, ¿no?, que tenía carrera allá encima y que podía también aprender un poco de él. Imaginá que empezamos a recorrer la hoja de ruta y yo no sabía ni cómo se cantaba, si sabía que era para la derecha o para la izquierda, pero... Después cómo te lo cantan y eso, y la trayectoria, y si es de segundo, de tercera, o que algunos lo cantan por cambio, otros lo cantan por dificultad. Exacto. Qué sé yo, bueno, todo eso lo fuimos aprendiendo el sábado, digamos. Claro, lo fuiste aprendiendo con el pasar de los kilómetros, digamos. Exactamente, sí, de hecho, en el primer prime del sábado, nada, se me enredaban las manos entre el volante, los cambios, los pies, que viste, que ya te digo que estaba acostumbrado a frenar con la izquierda, el freno de mano, viste, al lado de la panca de cambio, o sea, en el primer prime veníamos, venía yo, por supuesto, muy enredado, y lo pudimos corregir ya para el segundo y donde vi que no estábamos tan lejos, pero bueno, ahí me tranquilizó un poco, porque te imaginas que uno viste a las carreras, a mí me gusta ir a correrla, para ir hasta adelante, no ir a pasear, entonces bueno, ahí bajamos un poco la ansiedad, vimos que podíamos, que teníamos posibilidad de pegar ese saltito que nos había quedado en el primer prime, y bueno, tuvimos la suerte de andar bien todo el fin de semana, no cometer errores, algunos sí, por supuesto, pero nada de gravedad, nada que haya hecho que el auto se rompa, ni quedarnos tirados, ni nada de eso, por suerte, que era lo que queríamos también, o sea, terminamos el sábado adelante, entonces la idea también el domingo era no cometer errores, andar fuerte, pero no romper nada, y la verdad que así fue, por suerte, ¿no? ¿Y cómo son los pilotos, no? Porque por ahí determinadas cosas que uno lo tiene como presabido y lo hace por inercia y por costumbre, cuando muchas veces cambia a otra disciplina y quiere pensar lo que está haciendo, muchas veces es mucho más dificultoso de cuando ya lo haces en forma habitual, ¿no? Sí, yo creo que también ayuda, o me ayudó por lo menos, que se repitan los primes, ¿viste? Claro. Entonces, es como que vas memorizando, más allá de que te lo van cantando, vas memorizando, entonces, ¿viste?, me pasó de frenar el auto y tenés que volver a acelerar, porque me había quedado el frenaje recontralargo. Claro. Entonces, bueno, un poquito más adentro, y después un poquito más adentro en otro prime, y vamos mejorando también eso, yo creo que cuando uno agarra experiencia en eso, recorres la hoja en una camioneta, en un auto particular, y cuando estás canchero ya sabés en qué cambio tenés que agarrarlo en el auto, eso es lo que todavía nos quedó pendiente, ¿no?, de poder salir del primer prime, de la primer pasada de ese prime más fuerte, eso quedó más muy... Pero bueno, era como demasiado para el fin de semana, demasiado con tener que aprender cómo se manejaba, ¿no? Y estamos hablando con Joaquín Landívar, el ganador de la categoría NE1, junto a Alejandro Rasquelá, de San Antonio Este. Joaquín, bueno, todo muy lindo el fin de semana, se coronó una victoria, se coronó el debut en la categoría, todo laureles, todo emoción, llegamos a San Antonio, pero el auto ha prestado. Bueno, ese es el mayor problema, ese es el mayor problema, que te queda gustando, que no tenés auto, que de acá a un mes y pico hay otra carrera, y que bueno, veremos qué se puede hacer, la verdad que me encantó, me resultó muy muy divertido, la idea es, así será en la próxima, o la que sigue, pero de alguna forma, tratar de poder seguir, ¿no? De poder acompañar, la categoría me encantó, muy bien organizado, la pasamos muy bien, todo muy bien en el parque cerrado, la organización, yo fui conociendo particularidades de la categoría, de cómo se corre, digamos, este fin de semana. ¿Lo recibió bien la categoría, Joaquín? Muy bien la categoría, muy bien la gente con esa, espectacular la parte del parque cerrado, el camping, muy bien los chicos del equipo, déjame agradecerles, porque la verdad que estuvieron, Juan Ortiz, que fue el mecánico, Castro, que también son chicos que trabajan ahí, con Alejandro, estuvieron al pie del cañón con nosotros, todo el fin de semana, hasta la mamá de Alejandro, que estuvo acompañándonos, alentando, permanentemente pendiente, no solo la parte, de la carrera, sino toda la parte humana, y del grupo, la pasamos de 10, la verdad, no tengo más que agradecerles, más allá de Alejandro la invitación, también a ellos, y habernos hecho sentir como en nuestra casa. Y es, con esto, por ahí también está el mensajito, decir, bueno Ale, fíjate, este resultado que sacamos, capaz que para Viedma, se merece poder continuar, te llevo, porque aparte, vamos a decirle a la audiencia, está la publicidad de Alejandro, completa en los dos laterales, de local, obviamente, fue más que exitosa la presentación, tranquilamente, puedo decir, bueno, casi en Viedma, que ISP, tiene muchas cosas acá también en la comarca, en San Javier, decir, bueno, la podemos dejar bien arriba también a la empresa. Está bien, sí, puede ser, a ver, la idea es que, si Alejandro compre un auto, más vale que para correr, ojalá que lo pueda disfrutar, como, como tuve la posibilidad de disfrutarlo yo, este, por supuesto que, si no puede correr, seguramente va a venir el ofrecimiento de vuelta, o sea, este, me encantaría, pero, también hay que pensar en, en algún momento, si queremos, seguir, armar algo propio, ¿no? o como debe ser, o sea, hoy, ayer hablaba con Ale, la verdad que, eh, quería rescatar esto, la, la confianza que tuvo en estar en un auto, cuando yo, ni siquiera, nunca había corrido un rally, eh, eh, eso, no, no muchos lo hacen, la verdad que fue un caso, este, que quiero destacar, y, bueno, se lo dije ayer, este, por teléfono, porque no está acá todavía, nos queda pendiente todavía el festejo del triunfo, que ya iremos cuando, cuando el este por con esa, pero no, no muchos lo hacen, ¿no? Este, yo quería resaltarlo, y, este, más allá del resultado, y más allá de cómo la pasamos, no, no son muchas las personas que, que te ponen a disposición, así, un auto de carrera, este, con los riesgos que tiene el rally, que vos viste que, el rally, tiene a veces más imprevisto que la pista, sí, nada, más que agradecido. Joaquín, gracias por este ratito para charlar con nosotros, eh, me, me parece que, que fuiste uno de los más destacados, del fin de semana, y, y bueno, una amistad de hace mucho tiempo, eh, que conservamos desde, aquellas primeras veces que nos veíamos en el karting de, de la comarca, eh, que venías a despuntar un poco el vicio acá, y muchas veces que, que hemos ido a San Antonio, mañana justamente vamos a andar por San Antonio haciendo el streaming allá, y, y ya tenemos dentro de dos semanas el safari, así que seguramente que nos vamos a ver pronto, eh, felicitarte nuevamente, y, y bueno, y ojalá que, que veamos más, eh, participación en el rally del sur en, en breve. Ojalá, ojalá, nos quedó gustando, eh, la idea en algún momento, seguro, o sea, hay que ver qué hacemos, todavía yo tengo los karting, y que, no, dejé de correr el año pasado, pero, la idea sería, cambiar de categoría, de ver que, que se puede armar, que se puede conseguir, pero la idea sería un poco esa, de acuerdo a lo que, al fin de semana, y como nos quedó gustando. Joaquín, te mando un abrazo grande, y muchas gracias. Un abrazo, Nico, te esperamos por acá, por San Antonio.